Sí, hola Mario, buenos días. Sí, como todos los años, Feria Mondino confía en el trabajo de la escuela para hacer el almuerzo y la verdad que muy agradecidos toda la institución porque es un aporte que ingresa a la escuela muy importante. Hay un curso que ha sido convocado para ayudarnos y trabajar con nosotros y los profes, sí, la verdad que muy bien. Bueno, en cuanto a lo institucional, hoy una actividad que se va a desarrollar por parte de Pro Huerta de Lintas finalmente se ha postergado. Sí, se ha postergado, es un curso sobre microtúneles, bueno, quien iba a disertar tuvo un problema personal así que bueno, pero esperemos poder hacerlo, no creo que sea la próxima semana porque la escuela viaja a Feria de Ciencia y a la rural, pero sí la otra. Bueno, hablando un poco de Olimpiadas, se vienen las Olimpiadas Agropecuarias, ¿está bien? Claro, sí, hace un mes que los alumnos están trabajando, cada grupo está conformado por un varón y una mujer, son nueve grupos que tiene la escuela, a su vez esos grupos están asesorados por profes de distintas áreas, de lengua, matemática, naturales, sociales y la especialidad. La idea es que no solo trabajen los profes de la especialidad en la preparación, sino todos sus profesores. Y el 12 de septiembre es la instancia escolar, de ahí va a salir un equipo ganador que va a representar a nuestra escuela en la borde en el mes de octubre. Hay varios entornos formativos, por ejemplo huerta, aromática, ovino, bovino, pollo, exactamente. Se sortean los equipos que van a participar, el entorno que te toca, entonces luego vos observás el entorno y ves qué fortalezas tiene y qué debilidades tiene. Y ellos, como futuros técnicos, qué propuestas le harían a la institución para mejorar ese entorno. O sea, las Olimpiadas no se van a desarrollar acá, ¿las escolares sí? La escolar sí, que ya se... Ah, ahora te cuento cómo es la escolar. Perdón, yo te estaba comentando la provincial. La escolar es así, los chicos tienen que, se les sorteó un entorno que les tocó, si ovino, tambo, y luego tienen que hacer un proyecto factible para su zona, para Villa Huidobro y la zona. Si harían un microemprendimiento, un proyecto que sirva para su pueblo o para su escuela, eso lo eligieron ellos. ¿Y después sí viene la instancia de... Claro. El 12 de septiembre, como yo te contaba, vienen evaluadores externos, personas de INTA, de SENASA y de distintas empresas y productores de aquí, de Villa Huidobro y de la zona, que son quienes los van a evaluar a nuestros alumnos. Y de ahí va a salir quién participa en la borde. Pero en la borde, que era lo que te contaba, que se sortean los entornos, nuestra escuela va a participar como equipo con dos escuelas más, una del centro y una del norte. La idea es poder, ¿no?, trabajar en equipo de distintas zonas y nutrirse con lo que cada zona tiene. Bueno, esto además de la competencia, tiene de importancia el aprendizaje y la experiencia para los chicos. Sí, exactamente. Y es como te decía, al trabajar con alumnos de otra zona, vos también te vas fortaleciendo con otras cosas que... otras realidades que ocurren, ¿no? Bueno, también en lo institucional, el trabajo a la par, se puede decir, con la escuela de Huidobro en Carranco, ¿no? Sí, nosotros somos escuela de nuevo régimen académico, al igual que el IPET 52. Y, bueno, nosotros... Claro, las escuelas pilotos. Siempre tenemos capacitaciones nacionales desde hace varios años, el plan nuestra escuela. Y nosotros hemos decidido esta parte del año hacerlos juntos. Ya la capacitación anterior, el IPEN viajó a Huinca y ahora el 28 de septiembre vendría la escuela de Huinca a trabajar con nosotros. La verdad que es un trabajo muy lindo, Mario. Uno se fortalece entre todos y vamos viendo fortalezas y debilidades, qué tenemos que mejorar, cómo mejorar. ¿Habrá muestra o no habrá de este año? No, este año no hacemos la muestra institucional. Como yo te decía, estamos bajo nuevo régimen. Entonces decidimos que necesitamos más un fortalecimiento institucional respecto a los entornos formativos, también hay que conocer más la especialidad. Entonces vamos a hacer unas jornadas, pero internas, solo para nosotros. ¡Suscríbete al canal!